Seguimos informando, mucha atención, el fenómeno del Niño continúa avanzando a las costas ecuatorianas. La próxima semana está previsto declarar oficialmente la llegada de este evento meteorológico. Para los próximos días se tiene previsto la emisión de la declaratoria oficial de la llegada del fenómeno del Niño a las costas del país. La Armada del Ecuador mediante este comunicado informó que esta decisión se toma tras el aumento de la temperatura superficial del mar. Esta aún continúa entre 1 y 2 grados por encima de la normal. Es importante destacar que una vez realizada la declaratoria oficial no significará la presencia inmediata de precipitaciones. Hay que tomar en consideración que estamos en época seca llamada. Las normales climatológicas, lo que se espera que se registre son muy bajas sobre todo. Por eso no implica igualmente prepararse para esta época invernal. Desde el Inami se asegura que el fenómeno meteorológico avanza de a poco a las costas ecuatorianas y su llegada se espera para diciembre. Aunque aún no se puede hablar de la intensidad con la que puede arribar el Niño. Y es que depende de la interacción entre la atmósfera y el océano. Bueno, igualmente la interacción entre el océano y la atmósfera, si ocurre igualmente las precipitaciones, serían muy moderadas a muy extremadamente fuertes. Y en caso de no existir interacción entre la atmósfera y el océano, esto no significaría la no presencia de lluvias. Se van a entrar precipitaciones igualmente que se esperan sobre sus valores normales, pero no tan extremadamente. Aunque no se descarta que el fenómeno del Niño sea de carácter moderado.